Sí, así tengo entendido que para el día 3 van a sacar a mi hijo, van a sumar el cuerpo, bueno, es lo que dictó la justicia, está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo para que salga todas las dudas, que no deja esto, es doloroso, es muy doloroso para mí, pero bueno, está bien porque está bien que actúe la justicia y que se sepa la verdad, yo no tengo nada en contra de nadie, que se haga lo que se tenga que hacer para que mis hijos descansen, está bien, está bien que le hayan dado para que le haga la tos, la necropsia, como se llame, para que se saque la duda, está bien. Usted está tranquila, usted está tranquila de que se va a confirmar allí a partir de todo esto que se trató de un suicidio. Sí, seguro que sí. Ahora. Yo estoy tranquila, eh. Yo le dejo todo para Dios, sé que lo es fácil, yo no había adquirido esto, pero es así, la justicia, que sigue actuando y que llegue hasta el final, hasta el final, hasta el final se va a ver que los resultados es doloroso, sí, obvio, es doloroso para mí, no quiero ni pensar lo que me van a hacer a mi hijo, pero es bueno que sea así, que nieguen hasta el final de una vez por todas para que mi hijo descansa en paz.